Antes de iniciar este video amigos quiero darles una breve explicación de por qué decidí grabar este capítulo Y es que hace unos días me encontré un amigo suscriptor que se acababa de comprar un casco Cuando me lo mostró vi que la certificación era de dudosa procedencia Y él me comentó que lo había comprado porque le había gustado la línea, se veía deportivo Y le había costado $1,500 pesos, un precio que no le costaba trabajo pagar Pero que al mismo tiempo entendía la importancia de que tuvieran una certificación y que fueran seguros los cascos Pero a veces no hay el presupuesto para pagar un casco de $4,000, $5,000 o de $10,000 pesos Y eso lo entiendo bien Entonces me di a la tarea de buscar un casco y una marca que cumpliera con esas características Que se viera bien, que tuviera bonito diseño, que estuviera en el rango de los $1,500 pesos Pero sobre todo que sea un casco con certificación, que sea un casco seguro de usar Pero también no les iba a recomendar un producto o un casco en este caso que yo mismo no usara Entonces por eso decidí grabar este video donde fui a comprar estos cascos Y son los que van a estar viendo en los videos de los reviews y las rodadas Voy a estarlos usando en el día a día para mostrarles que un casco seguro no tiene que ser un casco caro Ni tampoco los cascos baratos tienen que ser inseguros Y la diferencia en el precio está por ahí de los $200 pesos del que yo conseguí Pero ya lo van a ver a continuación en el video Entonces dicho lo anterior, vamos a ver estos cascos amigos MT Helmets y LS2 ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un capítulo más Hoy me encuentro en Instinto Biker con mi amigo David ¿Cómo estás mi hermano? Bueno en este capítulo amigos les voy a mostrar una marca de cascos que se llama MT Y también unos LS2 porque quiero agregar unos cascos a la colección Uno para mí y uno para Silvia Y me enteré que en Instinto Biker amigo ya metiste estas dos marcas Los cascos buenos no tienen que estar peleados con el precio ¿no? Entonces vamos a ver cascos muy buenos a precios bastante buenos Voy a mostrar amigos los modelos Targo Stinger Y el Rapid de LS2 Vamos a iniciar con los MT Este modelo amigos es el Targo ¿Me prestas el rojito amigo? No, el de al lado a la izquierda Más a la izquierda Izquierda a la izquierda Otra a la izquierda Ese Lo importante amigos y lo que siempre les he recomendado desde el inicio Es que chequen la certificación de sus cascos Que eso es lo que realmente nos va a informar sobre la protección que vamos a obtener Con este pues accesorio vital ¿no? Para los motociclistas Como pueden darse cuenta tenemos la DOT y la ESR 2205 Este casco funciona para recibir un impacto y de que nos va a ayudar Las cualidades que tiene este casco son bastante buenas Vamos a empezar por la mica No se fragmenta en caso de un impacto Lista para ponerle el pinlock De este lado tenemos las entradas de aire Tenemos acá atrás las salidas También tenemos una entrada de aire Que va a pasar por aquí adentro Va a ayudarnos a desempañar la mica Y va a pasar por estas entradas de aquí Y va a sacar el aire caliente por atrás Tiene un muy bonito diseño Pero a mi me gusta más el rojo Es un color más llamativo El peso es de 1450 gramos Que es un poquito menos de un kilo y medio Los interiores están bastante buenos Aquí tenemos unas líneas que son reflejantes Son hipoalergénicos Desmontables, se pueden lavar Se puede quitar fácilmente Entonces ya se la puedes cambiar por una oscura Por una blanca si es que vas en el día O en la noche Y esas aquí también las tienen Y entonces tenemos aquí Las micas que podemos intercambiar Con este modelo que es el Targo También tenemos esta mica Iridium Para andar freseando Tiene muy cómodo, está muy suavecito Se ajusta bastante bien El siguiente modelo amigos es el Stinger de MT Helmet Entonces como pueden ver también lo tenemos en diferentes colores El fluorescente morado con rosita Más clásico Entonces este también tiene la certificación DOT Y la ESR 2205 Recuerden amigos que eso siempre es muy importante Que lo chequen en el casco Que van a adquirir También tenemos en este la posibilidad de cambiarles la mica Por una humo También tenemos un interior bastante suavecito Se siente de buena calidad Es hipoalergénico también Tenemos entrada de aire por aquí Y por acá Tiene un peso de 1450 gramos Pese igual que un Targo El acabado es mate Tiene este sistema de quick release Para que puedas quitarle la mica fácilmente Ok amigos entonces Ahora Silvia se va a probar este modelo El Stinger Pero este es talla M Y ella trae el talla S Recuerden que siempre deben usar La talla de su casco ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes? Muy bien, me gusta este casco ¿Te gusta? Se ve bonito A ver, modelalo Ok amigos Estos son los dos modelos de MT Helmets Que me interesan Y que ahorita vamos a elegir ¿Cuál es el que me voy a llevar? Si un Targo o un Stinger Ahí déjenme en los comentarios Ustedes cuál elegirían Pero también vamos a ver los LS2 Porque hay un modelo amigos De entrada que se llama Rapid Y quiero mostrárselos Porque también ofrece muy buena seguridad Tiene su certificación Y muy buenos diseños Es el rojo y el rosa amigo Ya trae por acá los cascos Voy a poner este por aquí Este lo vamos a poner por acá Entonces esto es LS2 Es la marca que actualmente uso Con mi Arrow El que traigo justamente puesto Y este casco Tiene una certificación Que es la ESER 2205 Tiene un peso de 1280 gramos Más ligerito Aquí tenemos la entrada de aire Va a recorrer por aquí Sin embargo Este no tiene un recorrido En la parte superior Pero algo que sí me gusta Es este deflector de aliento Bueno también quiero mostrarles Este otro modelo Es el Rapid Pero este es Camo Me gusta muchísimo Este hubiera combinado bien Con la Yamabaca Pero si ustedes les late el Camo Pues bueno esta también Es una muy buena opción Y la mica también tiene La posibilidad de colocarle Un pinlock Sin hacerle ninguna modificación Y también es una mica Certificada Para que no se vaya A fragmentar En caso de un impacto En la parte de arriba También tenemos Sus entradas de aire Que esto hace que el casco Sea un poquito más fresco Tenemos un cierre Una hebilla micrométrica Muy práctica Para cuando haces tus recorridos En la ciudad Que es para lo que están Diseñados estos cascos Recuerden que si quieren Meterse a un circuito O un cartódromo o lo que sea Llévense un casco De doble hebilla Bueno amigos Mi amigo David Me acaba de explicar Que en la compra De cualquier casco LC2 o MT Helmet Se van a poder llevar Un accesorio gratis Como estos que están aquí Más un protector de palanca Pero también si quieren Una chamarra De la línea R7 Les van a regalar Unos guantes Como los que están aquí Estos de aquí También uno de estos accesorios O un descuento De 200 pesos Exactamente No con el código De Big Moto TV Exactamente Solo digan que vieron el video Y ya Con eso Bueno Ahora Silvia Se está probando El modelo Rapid De LS2 Como pueden ver También es talla chica Este tiene un poquito Diferente el corte ¿Cómo lo sientes? Me gusta Este casco Los colores Este también me gusta Porque el acabado Es glos y ahorita Todavía no sabemos Cual elegir Porque están bastante chidos Los LS2 y los MT Ya escogí Amigos Ya también elegí Cuál es el casco Que me voy a llevar En esta ocasión Van a ser dos Uno para Silvia Y uno para mí Y el modelo ganador Fue El Stinger En moradito Con rosa Ese fue el que escogimos La marca MT La verdad es que me gustó Mucho Por el diseño Por las cualidades Que tiene Obviamente Por la certificación Y el precio Es un casco Muy accesible Y con muy buenas Características Y por supuesto amigo Con la promoción Me voy a llevar Mi sudadera Y aparte Sus accesorios Porque son dos cascos Lleva doble regalo Ah pero Qué maravilla Por cierto amigos En Instagram Les compartí una historia Para mandarles saludos Siempre se juntan demasiado Entonces vamos a tratar De saludar A los más posibles Un saludo Para Frank Para Chodi Don Freddy Eric Extra Felipe R5 Angel Motoblog Not Angel Betillo Miguel Rosales Jesús Araiza Juan Pablo MF Manuel Salazar Reyes 298 Carlos Kumay Bravo Motorrad Benkis Davida Donahí Everrider 845 López Cambrano Cristán Luis Reyes Tatancito 98 Adolfo Martínez Son muchos amigos Son demasiados No nos va a alcanzar el tiempo Pero ya saben Aquí les dejo la lista De los saludos Para que se busquen En el video Bueno amigos Si quieren armarse Un casco bueno Bonito y barato MT Helmet Es muy buena opción Si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es la primera vez Que lo visitan Visiten las redes De Instinto Biker También Instinto Centro Instinto Coyacan Por si quieren armarse Un casco MT o LS2 Por mi parte es todo Por la parte de David También Como siempre nos vemos En el camino Y recuerden siempre Rodar seguros Hasta el próximo video